¡Los mundos! ¿Los mundos? Bueno, empieza la camperización. Erick y yo nos vamos a poner mano dura, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer, Erick? Llevar la carretilla. Llevar la carretilla, ¡guau! Bueno, pues nada, aquí tenemos al ayudante. ¿Y vamos a empezar? ¡Sí! ¡Venga! Bueno, yo por mi parte tengo todas las herramientas necesarias para camperizar. Os hice un vídeo aquí, que os dejo por arriba, de cuáles son las herramientas que llevaría de viaje. Y, pues, ahora me vienen genial. Para ahora, para todas las reparaciones, modificaciones que hemos ido haciendo durante el viaje. Porque recordad que estamos viviendo en una casa rodante. Bueno, aquí vamos a ir. ¡He hecho todos los hoyos! ¡He hecho los dos! Mira, este, este, y otros niños, y los de matón, niños, que son estos. Muy bien, has sacado las rejillas. ¡Bien! Estoy detornillando y hoy el baúl. Erick está aquí ayudándome. Hoy le toca a él. Les he dicho que un día cada uno, porque si no, yo con los tres no trabajo. Entonces, hoy le toca a Erick. Mañana Tao, pasado a dar. Vamos a quitarla. Vamos a desmontarle las... No, sin clavar. Solo rascar. Bueno, aquí, como veis, el mueble, al final, está súper polvido. Vejaros cómo sale todo. Y, al estar con poliuretano contra la pared, no queda otra que ir despegándolo. Bueno, pues el primer mueble fuera. Todo lo que pueda reciclar, toda la madera que pueda reciclar, evidentemente la reciclo. Y la que no, pues vamos a hacer una buena hoguera. Mirad lo podrido que está toda la madera. Fijaros que la cocina ha desaparecido entera. Toda la parte de la mesa. De aquí también. Y vamos a continuar, pues, con estos dos muebles. Y ya seguido con el baño. Hoy nos ha venido a ayudar Tao. Ayer estuvo Erick. Hoy le toca a Tao. Mañana. Bueno, pues aquí estoy en el camión. Localicé la gotera. La gotera que nos ha dañado un montón de muebles. Ahora está lloviendo ahí fuera. Y he dicho, es momento de venir para acá. Ahí tenemos ese gota a gota. Hay como un río que baja de la misma junta. Todo eso ha ido al piso. Ha podrido toda la madera. Y fijaros el charco en 5 o 10 minutos que ha liado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el suelo? Tengo la suerte de estar en contacto con Javier de Explora 2. Es una empresa que se dedica a camperizar. Una empresa con ya mucho recorrido. Y sobre todo está centrada en vehículos del mundo overlander, ¿no? 4x4. Y, pues, se ha prestado a darme información. Pues las paredes, pues, también están ahí. Que hay que darles una limpieza a fondo. Sacar siliconas. Despegar, pues, porquería que está incrustada desde hace años. Y se ha venido Eric aquí a ayudarme. Porque hoy vamos a limpiar las paredes. Ya le hemos quitado toda la silicona. Todos los pegamentos. Todos los remaches. Me voy a meter ahí debajo del camión. Voy a ir desmontando varias cosas. Los depósitos de agua de acero inoxidable que hay que soldarlos. Ahí me meto debajo y voy a analizar un poquito cómo está la jugada. Porque yo sé que lleva mucha batalla. Hay dos tanques de acero inox. Uno de 100 litros para agua fría. Otro de 100 litros para agua caliente. Y ambos pierden por las juntas de soldadura. Ahí ya me han partido unos tornillos. Pero es desmontar esto y bajarlo. Bueno, ya he aflojado los tornillos. No sé cuánto puede pesar. Bueno, ya he sacado un tanque. Voy a mirar el otro a ver por dónde está sujetado. Creo que va a ser más complicado porque el espacio es menor. Si os preguntáis, por ejemplo, de dónde saco este tipo de foco y queréis saber cosas que llevamos y tal, os dejamos el link de nuestra tienda de Amazon donde están puestos todos los productos por categorías. Y ahí podéis encontrar todo desde un foco como este que lo uso para todo. Fotografía, vídeo, para meterme debajo del camión. Entonces es muy cómodo, ¿no? Pues todo este tipo de cosas las podéis encontrar ahí en el link en la descripción. Aquí estoy debajo del camión. Estoy viendo aquí un mejunje de cables saneando. Viendo un montón de óxido también. Y bueno, analizando un poquito. Mucho. Mucho, ¿no? Un poquito. Y estoy como saneando toda la electricidad de un montón de parches de Y, de empalmes, cables muertos que se han dejado, todo el tema de óxido. Claro, hay tantas cosas muertas aquí. También viendo todos los hierros que se pueden quitar por aquí abajo, tornillos que han quedado muertos. Aquí estoy con los cables, he cortado unos cuantos para reubicarlo y pasarlo todo con un tubito y que quede más limpio. He tenido que cortar algunos y ahora los voy a soldar otro trabajo que vamos a empezar ahora, desmontar los paneles que tenemos, que son tres piezas de panel contrachapado de abedul. Y hay que quitarle todo el cordón de poliuretano y varios tornillos y a ver si con eso despega. Yo por abajo ya lo he liberado de cable, de todo lo que pueda tener. Bueno, pues ya levantando el suelo, la primera placa salió increíble, o sea, es como un ¡guau! Esto va avanzando. Se ve todo el óxido, se ven todos los restos de Sicaflex y tal, que ahora pues es un gusto limpiarlo y vamos a dejarlo pulidito, como nuevo. Y luego cuando lo tenga ya todo lisito, le daremos un spray de o antióxido o bien pintura mate, lo que toque. Tengo que averiguar un poquito qué materiales y vamos con ello. Bueno, pues la estructura de hierro, el bastidor que aguanta todo el suelo o el piso, pues no está tan mal. Tiene unos puntos de óxido, pero fácilmente eso con una lijita y tal se puede recuperar. Lo voy a dejar como nuevo. Todo este barro viene de las ruedas. Se va escupiéndolo y se queda acumulado aquí. Barro mojado, igual a oxidación, igual a nada. O sea, no sirve para nada. Entonces esto lo tengo que conseguir tapar de alguna forma y se me ha ocurrido montar una canaleta de PVC con tapa para evitar que entre el barro para aquí, el barro, agua y demás. Y a la vez hacer una canalización que vaya de punta a punta del camión. Que me hace falta pues para pasar todo ese tipo de cables, digamos de la centralita de la cabina hasta las luces traseras. Comunicación entre baterías del camión y baterías de la vivienda. Y ha venido Dara a ayudar. ¿Qué estás haciendo, Dara? Estoy limpiando los hielos. Mira cómo está este. Y ahora solo le tengo que frotar un poquito y sale agua marrón. ¿Y qué te ha parecido ver el camión así sin suelo? Un poco raro. Porque me dio pena. Me dio pena. Pero esto es para mejorarlo. Y ya he levantado la tercera placa de madera. Así es como se ve desde arriba toda la estructura. Así que nada, ahora toca limpiar, pulir, quitar óxidos. Hemos hecho estos dos bloques. Y ya he levantado esta tapa. Vamos a hacer, quitarle todo el polvo, barrerlo, demás. Y luego ir cepillando con las lijas todos los óxidos. Me voy a ayudar un poquito en la limpieza, Mika. Ahí tienes el cubo. Coge una esponjita. Y venga, sácale brillo, chico. Vamos, no reconoces tu casa. Dices, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Como siempre me encuentro pues como con hierro soldados al chasis que no me van a servir en este nuevo proyecto. Entonces eliminar peso, eliminar hierros. Aquí por ejemplo está esta base que, bueno, no sé muy bien cuál es su función, pero la voy a quitar. Es una chapa de hierro que no quiero para nada. Y al otro lado hay este otro tubo que lo voy a eliminar. Lo voy a eliminar. Esto también, que es un antiguo hierro de la antigua escalera. Que también me la cargué porque pesaba mucho. Y toda esta paranoia mía es pues siempre por el peso, ¿no? O sea, intento buscar pues la máxima ligereza. Entonces, bueno, pues ya que estoy en este proceso de abrir y sacar, voy analizando esto sí, esto no. Básicamente lo que ha sido este trabajo ha sido desnudar por completo la caja, vaciarla, lijar un montón de, pues, siliconas, restos que había. Bueno, pues, un día nuevo. Estamos ya en el chasis pelado. Ya veis aquí todo el esqueleto, todos los huesos de rumrum. Y está ya todo lijadito. He empezado a darle un protector para el óxido. Veis el color blanco. Es un transformador anticorrosivo y fosfatador. Entonces le doy primero con eso para tratar el óxido a todo el esqueleto. Bueno, me voy a liar aquí debajo a pintar el chasis. Ya está tratado con antióxido. Todo bien lijadito, limpio. Y vamos a lo más bonito del trabajo. Ver cómo queda negro. Ver ese colorcito brillante de nuevo. Bueno, estoy contento que ya he acabado de pintar el chasis. Es un trabajo, pues, que al final me ha llevado un montón de tiempo, de botes de pintura. Y, bueno, creo que ha quedado bastante bien. Se ve súper bonito así todo negro. Y, bueno, aún hay unas partes que me faltan en los bajos. Pero, de momento, ya digamos que está todo pintado. Bueno, siguiendo con restauración de óxidos. Aquí vamos con las ruedas. Esta no está muy mal. Como veis, no está muy picada. Pero, bueno, ya que estamos... Vamos con la parte divertida de esto. Que son los acabados. Pues estoy aquí en el techo. Vamos a liarnos con esta parte. Hay varias cosas que hacer. Primero, como veis, tenemos este perfil. Que es de hierro, de protección. Muy oxidado. Habría que restablecerlo. Tratarlo con alguna pintura antióxido o algo. Vale, otra cosa es la disposición de las placas solares. Ahora, como veis, están en, digamos, horizontal. Y quiero cambiarlo, ¿no? Estas dos placas las quiero una en un lado y otra en otro lado vertical. ¿Por qué? Porque quiero conseguir un pasillo aquí en medio para instalar dos pequeñas claraboyas. Para que circule el aire en la cama de los niños, ¿no? Porque ahí se acumula mucho calor. Quiero como que les quede más aireado por la noche. Luego tenemos... Esto es el aire acondicionado. Como veis, pues el aire siempre es un tema, ¿no? Porque el que lo usa, lo usa. Nosotros, en nuestro caso, no lo estamos usando. Los aires están pensados para estar enchufado a la corriente. Eso quiere decir campings. Nuestro estilo de viaje creo que hemos pasado por 10 campings en dos años y medio. Y lo hemos usado una vez. Y también, pues, le aporta como 30 kilos de peso. Entonces, nos lo vamos a quitar de encima. Lo vamos a vender y fuera. Esta claraboya se va afuera. Entonces, la claraboya y el aire, digamos que habrá que tapar los huecos. Vamos a ver cómo. Otro punto importante es restaurar todo este cordón que acompaña al perfil de aluminio. Digamos que tenemos filtraciones en esta esquina y en esa esquina. Estas dos esquinas filtra agua, ¿vale? Yo creo que el material que hemos utilizado no es el adecuado. Levantar todo este material, ¿vale? Sanearlo y poner un material más adaptado a exteriores. Bueno, pues entonces vamos a empezar limpiando un poquito el suelo, secando, que cada día llueve aquí, quitando hojas. Una vez esté todo más limpio, ya vemos por dónde empezamos. Bueno, está extremadamente difícil, digamos, sacarle el cordón que tiene de Sicaflex poliuretano a las placas. Entonces, lo que voy a hacer es sacarle filo a esta herramienta porque las cuchillas se me parten. No puedo llegar a meterla bien. A ver si con eso consigo algo. Seguido liberar la primera placa no era tan difícil. Primero hay que sacar la placa y luego el perfil. Bueno, pues ya la cosa va avanzando. Fijaros, hemos quitado ya dos perfiles y vamos por el tercero. He encontrado una técnica más fácil. Entonces consiste en meterlo lo máximo y ahí ir soltando un poquito todo lo que es el cordón. Pero va, consiste en clac, 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 quitar. Estoy aquí en el techo y ahora lo que voy a hacer es quitar todas las siliconas, pegamentos, todas las impurezas que vea. Bueno, pues esto es fácil. Con una cuchilla simplemente es ir levantando todo lo que está pegado. Hay agujeritos pequeños como este de picaduras o este de paso de tornillo que tendré que cubrir con masilla. Bueno, pues siguiente paso en el techo es levantar todo el cordón de Sicaflex o de poliuretano por donde nos filtra el agua. Esto es un perfil de aluminio, ¿vale? Y esta es la placa, ¿vale? Entonces aquí hay una junta y por aquí se cuela agua. ¿Por qué se cuela agua? Pues porque se ha agrietado. Entonces hay un pequeño paso entre la junta y la lámina. Acumula el agua dentro y depende de la inclinación la envía para allí o para allá. Uno de los mayores problemas que estoy teniendo a la hora de camperizar aquí en México es el tema de los materiales. Que no encuentro lo que busco. No encuentro cosas concretas. Muchos os preguntaréis, ah, pero busca en Amazon o busca en Mercado Libre. Ya lo he hecho. Creerme que si no está en esas dos plataformas ya tus posibilidades de encontrarlo se reducen a un 20%. Y ese 20% normalmente es porque hay grandes empresas que sí que a lo mejor lo pueden utilizar pero no te venden en cantidades pequeñas. Entonces estoy teniendo muchos problemas en materiales concretos como es el sellador este, como es el suelo que quiero. Y todavía no he encontrado salida pero ya tengo que empezar a tomar decisiones porque van avanzando las semanas. No puedo estar buscando más en internet, en Google ni nada. Entonces también estamos en varios grupos de viajeros, de gente que vive en México y tal. Y pues tampoco me han sabido asesorar. Entonces quiere decir que o me adapto a los materiales que hay aquí o nada. He sacado la barra de protección de aquí que es de hierro y fijaros lo que me he encontrado. Un coladero de agua increíble. Todo oxidado. Vamos a ver cómo saneamos esto. Pues de momento lo que estoy haciendo es taparlo para que seque por dentro un poquito porque como llueve aquí cada día. Lo he tapado con Dutch tape de esta con cinta americana. Me voy a poner a restaurar esa barra. Estoy en el camión, me voy dirección a Tuxla que es la ciudad más grande de aquí, del estado de Chiapas. Y me voy porque necesito materiales. Aquí no encuentro nada y estoy un poco estancado. Hora de visitar varios proveedores de aluminio y planchas, madera. Bueno, he ido a visitar un montón de sitios. Y nada, estoy diseñando un poquito esquema para ver cuánto he de comprar. Seguimos aquí con la reparación del perfil que se había oxidado. Le he metido una espuma de poliuretano expansiva para rellenar. Y todo lo que son los perfiles laterales del aluminio lo he sellado con Sicaflex. Sicaflex para exterior y para ultravioleta. Entonces, ahora ya he hinchado la espuma, está seca. Voy a recortarla dándole el mismo ángulo. Bueno, señores, siguiente paso, quitar esa ventana y tapar el hueco. No me interesa esta claraboya ni quiero el hueco ahí. Por lo tanto, vamos para el techo a empezar. Bueno, pues ya estoy aquí en el techo. Lo primero que voy a hacer es sanear un poquito todo, limpiarlo bien y ver cómo procedemos. Bueno, ahora ya lo tengo limpio, todo despejado. Lo siguiente que voy a hacer es hacer un marco de unos 2 centímetros desde donde está ahora el corte. Cortando el panel que tiene ahora. Tiene una capa de fibra de vidrio, luego tiene poliuretano y otra de fibra de vidrio. Voy a cargarme la capa superior de fibra y el poliuretano, pero mantendré la capa inferior de fibra para que así quede una especie de pestaña y donde se va a apoyar el nuevo aislante, que va a ser poliestireno. Seguimos liados con el techo y hoy voy a desmontar el aire acondicionado. Bueno, pensaba que iba a ser mucho más difícil. Me ha sorprendido la facilidad con la que lo he sacado. Pues nada, vamos a hacer la misma operación que aquí. Tapar el hueco, limpiar y dejarlo bien sellado. Como me pillaba la lluvia, le he metido caña y no he podido grabar el proceso. Pero básicamente aquí en el frontal le he puesto dos perfiles de ese material de aluminio y he hecho como dos bases. La superior, ¿vale? Que sobresale para que el agua tienda a caer y no colarse hacia adentro. Todos los cantos están sellados. Pero bueno, he hecho dos placas. Desde arriba aquí se ve mejor una superior y el perfil delantero. Nada, le he sellado todo bien, lo he remachado para que aplaste bien. Y nada, aquí también hemos ahorrado unos kilos. Porque el anterior era de yerraco, pesa un huevo. Y ahí vamos pues con aluminio. Bueno, seguimos en el techo. Voy a pintar un poquito. Le voy a dar una pinturita a todo lo que es el techo. Una pintura especial para techos. Está pensado para edificios. Para darle con rodillo así todo. Bueno, pues aquí veis por ejemplo donde ha saltado la pintura. Incluso la lámina esta de acrílico también se ha descascarillado y ya se ve hasta la fibra. Esta pintura vamos a darle una protección íntegra a todo lo que es el techo. Voy a desmontar todo esto a ver si ha secado bien. Y nada, mirad ya cómo va avanzando. Fijaros lo que es. Que acabo de darle una manita de la pintura esta impermeabilizante. Y ahora se pone a soplar el viento y a tirar todo de hojitas. Bueno, hoy estoy con las hojitas, pero ayer recién acabado la mano se me puso a llover. Prácticamente fue una capa tirada a la basura. Porque hoy lo he tenido como que lijar y nada, no ha servido de nada. Ahí va un super tip que antes de decidir camperizar busquéis un sitio techado que podáis trabajar a gustos. Por eso lo he tenido como que se me puso. Claro que no, no ha servido de nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.